hoy voy a hacer un vídeo de omegle asustando a la gente voy a poner un par de screamers que hice yo como por ejemplo este bastante guau qué miedo no ya estoy acá hola puedo hacerte un truco de magia que puedo hacerte un truco de magia voy a escribir rápido en este papel una palabra donde eres de argentina vos de méxico ok bueno tenés que decirme qué dice este papel para que está muy blanco ay si la acerco más se ve no ahí va pinche madre wey te mamaste wey te odio perdón 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 bueno chao terraza usted no qué pedo porque sales otra vez qué onda qué onda todo bien vos sí mi voz acá andamos en twitch tú sabes ah qué estás haciendo ahí en twitch haciéndolo omegle ah bueno entonces estoy saliendo en tu twitch ok ahí les va un regalo para todos se cagó todo oh es so white clóster qué todo bien sí o sea es que wey me asusto porque un wey que no sé cuántos ni cuántos tienen y por qué me siguen y qué chingados me dijo que me seguían insta y que no tuviera miedo y me dijo que me veía sexy y que siempre me veía sensual y que esos mis labios le gustaban mucho y que mi cintura bueno chao estúpido ay no pero yo estúpido de mierda perdón 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 que estamos haciendo estúpido un hackeo 2 veces 2 por 1 si no me fui todavía hola hola no es a gusto hola todo bien no podés no podés hola hola muchacho arrepiéntete hijo del diablo hola yo te he visto en donde en tiktok eso no puede ser te lo juro muchacho instruir hola hola so we go out of style bye Uuuu baby baby aaaaaaaa ajajajajaja ajajajajjaja ajajajaja tu tu ru tu tu hola hola ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te puedo hacer un truco de magia? ¿Cómo que solo el 18% está suscrito a mi canal? ¡Suscribite vos! ¡Sí, vos! No lo veo Pará Sale muy brilloso Ahí va, ahí va Ahí va Ya, ya, esperate, 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 esperate No lo guardas, no lo guardas No, es que no, no lo leí Salió una cara ¡Ah, ya! Tú intentaste asustarme Ni un poquito El ruido pudo haber sido Si es que está muy alto el volumen Pero tengo un volumen promedio ¿Ah, no estaba muy fuerte? Tu voz la escucho fuerte Pero el video o la pantalla No hizo tanta boya ¡No! ¡Qué raro! ¿Y este se escucha más fuerte? No, este es guay, creo ¿Y ahí cómo escuchas? Ese es re contrafuerte Pero no puede ser que vaya más fuerte mi micrófono Que el screamer Sí, pero no lo puedes subir el volumen al otro A ver ¿Hay más? Yo hizo boya, por lo menos La anterior me hizo boya Oh, perfecto, perfecto Bueno, me ayudaste Muchísimas gracias Tengo que cobrarte Sí, ¿cuánto querés? Depende, pagas en dólares y en euros Ah, no, en pesos argentinos ¡Ah, no! Te dejo, chau, chau Vale, cuídate Y aparezco de nuevo Eso sí fue raro, ¿eh? Eso fue bueno Sospechoso Hola Hola Is ¿Todo bien? ¿Estás haciendo stream, bro? No, ¿por? Ah, yo sí hago bro Ah, qué bueno Me da más miedo tu mamá con pelo La verdad ¡Oh, güey! ¡Oh, gringo! ¡Está guapo! No, mentira Hola Güey, se habla español ¡Sí me entendió! ¡Hole! ¿Puedes decir lo que está en este papel? ¿Qué dice, güey? Que... Que lea lo que dice Pues no lo veo, güey Chau, chau ¡Y la mala llorona! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Después volvió a salir Y me espanté bien duro Porque, o sea... Abracitos Entonces pensábamos Y... X Y... ... ... Y... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!